Yo les digo, definitivamente estos señores no saben qué inventarse, ¿sí? Me sorprende tanto que en vez de estar más involucrado, sobre todo Petrosky, lo que hizo Nicolás con lo de los derechos, con la oficina de Turck, ¿prefiere salir diciendo que la culpa es de otros, lo de la migración venezolana? Señor, me sorprende bastante que usted, cada vez que envía un mensaje a través de las redes sociales, siempre dice que los derechos son muy importantes, que esta oficina es muy importante, y ahora uno de sus más grandes amigos hizo lo que hizo con la oficina y usted solamente hizo una pequeña referencia corta, ¿sí? Una pequeña referencia corta y rápida. Hay que ver que cuando las cosas no van como se cree que deberían ir, ahí sí no hacen el comentario respectivo que deberían hacer. Comienzo de esta manera porque me parece irricto el comentario de... Recientemente durante su participación en el primer penal de la Conferencia Mundial de Seguridad en Munich, Alemania, el presidente de Colombia, Petrosky Petrosky, señaló cuáles son las razones por las que se produjo en primera instancia la crisis migratoria venezolana. La crisis migratoria venezolana tiene un origen y se llama Nicolás Maduro, pero tiene aún un origen aún mayor que se llama la morta de la Galáctica o Chávez, como lo quieran ver. Esos son los principales bases de la migración y el éxodo a gran escala que tiene Venezuela. Para que usted venga a echarle la culpa a otros, cuando la realidad es la peor administración que ha existido en Venezuela, la tienen estos señores. Pero como aquí hay beneficios por parte y parte y este señor tiene que decir no que fue culpa de otros y no de la peor administración social existente en Venezuela, ¿cómo va a decir que es culpa del dicta de Miraflores? ¿O cómo va a seguir hablando del error que cometió la fiscalía en Venezuela con la expulsión de este grupo de derechos? Sigue diciendo en específico el mandatario responsabilizó a Iván, a Iván Cito Duque y a la administración anterior del gran país, a la anterior, de la situación migratoria venezolana. Pues a su juicio la migración venezolana tiene que ver con el bloqueo económico que habría propiciado el gobierno anterior de Colombia, o sea, de Duque. Miren, qué fantásticos para estos señores crearse películas fantásticas que no tienen cabida en ninguna parte. Y qué triste es ver esto. Se convirtió en un verdadero boomerang. Boomerang expresó, manifestó y recordó que por entonces se habría impedido la venta internacional de PDVSA, lo que complicó las cosas para la sociedad venezolana. Mire, señor Petrosky, lo invitamos, si se pudiera hacer una máquina del tiempo, a hace más de cinco años, hace más de diez años, hace más de siete años, de que pasara lo que usted está diciendo, ya habían huido del país una cantidad inmensa. Porque saben que la peor administración es la de Nicolás. La peor administración existente. Así mismo añadió, el empobrecimiento inmediato produjo la migración. Sus jóvenes, sus mujeres, sus hombres. Que de eso vamos a hablar más adelante, de esta migración que está dando cada vez más y más. Incluso actualmente que ya no hay bloqueo ni sanciones. Pero aún así sigue huyendo la gente. Nuestro país y ahora los migrantes marchan por millones hacia el gran país. La política profundamente equivocada de Duque y de la administración anterior del gran país creó un nuevo acto. O sea que la responsabilidad es toda de Duque y del anterior administrador y no de la peor gestión de cómo sumieron al país, al régimen de Nicolás. Entonces, señores, esto sí, de lo último. De lo último, dijo mi mamá. En ese orden de ideas, el presidente consideró que es momento de hacer un cambio en esa política. A Colombia le interesa que la sociedad venezolana viva en paz, en democracia profunda y vuelva a tener bienestar económico y social. Muy cierto. A Venezuela le sirve, a Colombia le sirve que Venezuela viva la paz y la democracia profunda. Pero ¿por qué no habla de la democracia y la paz profunda? Que debe haber, y ojo con esto, que debe haber por parte de mencionar a la María Corina Machado. ¿Por qué no la menciona? Que particularmente mencionaran el mismo hecho que usted vivió como inhabilitado, ¿no? Pero la corte dijo que no, porque hay poderes independientes, en su caso. En Venezuela no los hay. Y la migración venezolana tiene nombre, Mortaela Galáctica y Nicolás Maduro, y así se cierra esto. No se puede inventar otro nombre. Y usted debe estar claro de esto. Deje de hacerse shows que no son. Gracias por compartir, gracias por multiplicar, gracias por extender, por ser parte de esta hermosa familia, suscribirse, la frase del momento, la frase del día. Dice que muchas veces los sueños, los sueños se hacen realidad con la finalidad de no olvidar que se puede empezar a soñar de nuevo. Sí, comencemos a soñar cada día más. Comencemos a soñar con más propósito. Comencemos a soñar y a creer que los sueños se hacen realidad para poderlos alcanzar, no para dejarlos ahí. Para poderlos alcanzar. Los sueños se hacen realidad para nunca dejar de alcanzarlos o nunca dejar de soñar. Y ese es mi mensaje. Un mensaje de sueños para que se hagan realidad. Nunca olvides esto. Gracias por compartir, gracias por multiplicar, gracias por extender, por ser parte de esta hermosa familia, suscribirse, un abrazo y hasta una próxima.